Y algo que no puede faltar en la gastronomía nicaragüense son los dulces tradicionales. Domingo, cuéntenos de estos dulces. ¿Qué es lo que usted ofrece? Bueno, todo tipo de postres. Tenemos sopa borracha, toronja, almíbar, requesón y caco en miel, cajetas de zapoyón. Tenemos buenos dulces, tenemos variedad. De lunes a domingo aquí estamos esperando la clientela en Pocho Mil para que vengan a comerse sus postres riquísimos de la dulcería El Carmen. Tienen unos postres muy exquisitos. Y yo aquí tengo buena clientela. Todos los turistas bajan y compran bastante, llevan bastante de esta cajeta. Me compran bastante. ¿Cuál es la que más se vende? Pues, figúrese que todas se venden. Todas se venden porque de todas traigo 10 de cada una y todas se venden. Porque ahorita usted puede ver, hay dos sopas borrachas, hay dos toronjas, dos requesones. Entonces ya se ha vendido la mayoría. Por eso usted mira poco. Algunas se ofrecen en fechas especiales, pero yo veo que usted, su negocio está súper surtido. Veo que tiene piñonate de papaya. Es algo que no lo vemos mucho en Managua. Cuéntenos un poco de esta receta. Bueno, ese piñonate de papaya es un piñonate que mucho le da a los clientes, a los turistas. Y también tenemos esta bandeja surtida especial que se vende bastante también. Esta bandeja surtida especial lleva de todo, de todo. Lleva de leche, lleva coyolito, lleva coco negro, coco rosado, leche burra, piñonate, trocante. Lleva de todo, de todo esta bandeja surtida especial. Yo diría que esta bandeja es para que no se queden con las ganas de probar. Exactamente. ¿Y cuál es el precio? El precio son de 150 Córdoba. Barata, súper económica. Y esta, por ejemplo, que solamente traen de una opción. Sí, en Córdoba. Va súper económico. Y está grande, 150 porque llevan de todo. Bueno, invitación entonces a todos nuestros amigos que nos están viendo que la playa favorita de todos los Managua es Pochomil. Claro que sí. Que vengan aquí al turismo. Que vengan. Le hacemos un llamado a toda nuestra clientela, a todos los turistas. Que vengan aquí a Pochomil. Una playa muy bonita, muy bella. Es la mejor playa que puede haber. Mejor costa tenemos aquí. Le hacemos un llamado para ahorrar la semana mayor. Que vengan. Y por supuesto nosotros vamos a estarles presentando mucho más de la gastronomía que se disfruta aquí en estas hermosas playas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!